Estos apartamentos modernos frente a la playa se encuentran junto a la playa de las canteras en las palmas de Gran Canaria. Los estudios son modernos y disponen de conexión wifi gratuita y terraza privada. Los estudios del establecimiento Apartamentos Maite Canteras incluyen zona de estar amplia con televisión LCD, zona de cocina con vitrocerámica, microondas y tostador a vistas totales o parciales al mar. El Maite Canteras dispone de terraza en la azotea con hamaca y vistas al mar, así como de centro de negocios con conexión wifi gratuita, sala de lectura, sala de juegos y sala de televisión. Hay muchas tiendas, bares y restaurantes en las calles que rodean a los apartamentos Maite Canteras. Además, el establecimiento está a 15 minutos a pie del puerto y del centro comercial El Muelle y a unos 25 minutos en coche del aeropuerto de Gran Canaria. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.